Muy buenas noches. En mayo del año 2013, el Congreso convirtió en ley un proyecto que fue presentado por el representante Teléfono Pedraza para contener el matoneo escolar. Ahora, el parlamentario Pedraza dijo hoy que durante la parte final del gobierno del señor presidente Uribe se dispararon las cifras de matoneo a los colegios, lo que lo condujo a él a presentar el proyecto que fue finalmente aprobado en mayo del año 2013. Esa ley fue reglamentada por la ministra de Educación, María Fernanda Campos, quien dictó el decreto que la regulaba. La Corte Constitucional, posteriormente, dictó un fallo en el que le ordena al gobierno, en este momento, a raíz de la muerte de un joven homosexual, una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género, según el texto del fallo de la Corte. Para atender esa orden, la ministra de Educación, Gina Parodi, hizo un convenio con el PNUD, con la UNICEF, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, quienes decidieron, a raíz de ese convenio, hacer talleres en la Secretaría de Educación con rectores para guiar la reflexión sobre los manuales de convivencia para que no haya ningún tipo de discriminación en los colegios. Ese es el tema sobre el cual hoy Colombia está hablando. ¿En qué consiste ese manual de convivencia? Nuestra invitada, la señora ministra Gina Parodi. ¿En qué consiste, ministra? Yamit, los colegios en Colombia son... ¿Está usted de acuerdo con la presentación? Está muy bien la presentación. Tal cual. ¿No es que usted haya dictado un manual de convivencia? No, ni hemos dictado un manual de convivencia, ni tenemos cartillas sobre el tema. Lo que hay es que en cada colegio hay manuales de convivencia que se revisan cada año. ¿Quiénes hacen estos manuales de convivencia? Los colegios mismos. Los padres de familia. Padres de familia, rector, los docentes, los estudiantes. Y anualmente ellos mismos los revisan. Y ahí se producen herramientas que hacen que se resuelvan los conflictos en los colegios de manera pacífica. ¿Qué busca esto? Como usted lo decía en su presentación, que no haya matoneo, que no haya ese dolor del niño cada día. Muchos padres lo saben, o porque es gordo, o porque es flaco, o porque usa gafas, o porque se peina así. Y lo que busca es que dentro de los colegios pueda haber respeto y pueda haber convivencia. ¿Eso lo hacen quiénes? Los colegios de manera autónoma. Y en esa autonomía de los colegios nadie se puede meter, ni siquiera al Ministerio de Educación. Lo que hay entonces, señor Ministro, es una absoluta y total desinformación sobre qué es el manual de convivencia. Yo creo que hay una desinformación sobre el manual de convivencia, pero también, Yamit, este fin de semana, sobre todo, lo que he visto es una campaña, una máquina de manipulación masiva sobre temas que no está manejando el Ministerio de Educación y que no tiene nada que ver. Le pongo un ejemplo. Están diciendo que el Ministerio de Educación tiene unas cartillas sobre el tema de orientación sexual y de la identidad de género. Esto es falso de toda falsedad. El Ministerio de Educación no ha publicado, no ha entregado, no tiene cartillas sobre identidad de género o sobre orientación sexual. Y adivine qué son las cartillas, Yamit, para que ustedes se imaginen las mentes que están detrás de esto. Es una revista pornográfica, supongo. Son unas revistas pornográficas de Bélgica. Incluso el contenido lo tienen en inglés y que muchas personas están diciendo que es una cartilla del Ministerio de Educación. Entonces, yo quiero repetirle a los padres de familia, el Ministerio de Educación no tiene ninguna cartilla, ni identidad de género ni de orientación sexual. Ni ninguna instrucción. Ni ninguna instrucción, solo lo que está pidiendo la Corte Constitucional y es que no haya discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por ser blanco, ni negro o indígena. Que no haya discriminación en ningún colegio de Colombia. Así es. Para que no ocurra lo que ocurrió en el pasado. Y lo que sigue ocurriendo y es que hay matoneo, es diario en los colegios que vemos el matoneo. Entonces, sí los colegios autónomamente tienen que tener estas herramientas y otra parte importante a los padres de familia es que ellos son los encargados de inculcarles los valores y las creencias a sus hijos, ellos y nadie más. Porque esta campaña de manipulación masiva que nos han montado diciendo que tenemos manuales y los manuales resultan ser revistas de pornografía de Bélgica o manuales de Chile o manuales de Argentina que no tienen este Ministerio de Educación, también lo que le está diciendo a los padres es que ellos no son autónomos en las creencias y valores de sus hijos cuando es la familia la primera que es la que inculca estos valores y las creencias a los niños. Ahí, ese es un lugar sagrado y la educación también es sagrada. Yo le pido de verdad a estos grupos políticos que están en eso, Yamil, que digan lo que son pero que no se pongan a engañar a la gente y menos a los padres de familia. ¿Pero se cree que es decir, hay algún grupo, algunos grupos políticos en esto? Pues yo por ejemplo tengo un chat de un procurador delegado que es el señor Carlos Mesa. El señor Carlos Mesa estaba repartiendo por su WhatsApp caricaturas y cosas de ese tipo indigándole al Ministerio de Educación cosas que nada ha hecho el Ministerio de Educación este fin de semana. Hoy veo una declaración del procurador general diciendo que se están utilizando unas cartillas o unos manuales para adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros nietos en la ideología de género. Eso no es cierto. ¿Cuáles cartillas y cuáles manuales? ¿Las que ellos imprimieron de pronto? ¿Cuáles son esas cartillas y esos manuales? Eso no es cierto. Están poniendo una campaña en cabeza nuestra y es de ellos. ¿Y eso es del procurador general? ¿Es del procurador? Dice, se lo repito, se están utilizando unas cartillas o unos manuales para adoctrinar a nuestros hijos. Las únicas cartillas y los únicos manuales son los falsos y son los pornográficos. Imagínense las mentes que tienen que estar detrás de eso para tratar de destruir las familias en Colombia, para empanicar, para aterrorizar a los padres de familia. En vez de estar construyendo un país en donde haya respeto, en donde haya amor, en donde haya comprensión, están a punta de mentiras y engaños dividiendo el país. Bueno, pero señora ministra, con todo respeto, en beneficio del procurador, él no dice que es el Ministerio de Educación. Él no dice que es el Ministerio de Educación, pero dice, es indudable, no, sí dice, se lo leo completo. Entonces, es indudable que en esta materia la ministra miente. La ministra de Educación miente, no. Yo no estoy mintiendo, ni es mi costumbre mentir, ni es mi costumbre engañar. Mi costumbre es siempre hablar con honestidad, con la verdad, por dura que sea. Pero esta vez no nos vamos a dejar manipular. ¿Y usted piensa admitir la afirmación del señor procurador? Yo ya lo he dicho en todos lados, ellos están mintiendo, hay una campaña de desinformación. Y sabe que creo yo, también, que en el fondo es una campaña de odio, de división, de exclusión. Y tienen todo el derecho a hacerla, pero no es de la Procuraduría. Pero nosotros tenemos la cartilla, porque la han distribuido por todas partes. Nos abstenemos de publicar imágenes de esa cartilla por respeto a ustedes y por respeto a los niños que nos puedan estar viendo. No es claro quién está detrás de eso, pero yo presiento, Yamir, que hay intereses políticos de división, de movimientos del odio, de exclusión. Cuando Colombia está tratando de dar un paso importante de reconciliación y de paz. Hacer una campaña, no mostrando la cara y no siendo honesto con los argumentos, es una campaña sucia que no se merece Colombia. Ahora, señora ministra, ¿cuál es la verdad de todo lo que está pasando, de todo este debate que hay en Colombia hoy, sobre este manual de convivencia? Yamir, los manuales de convivencia salieron. Como usted lo explicaba al principio, por una ley del año 2013 de convivencia escolar. Entonces, cada colegio tiene que sacar. Sí, pero ¿por qué ahora se produce el debate? Ah, ¿por qué ahora hay un debate? El debate lo hay, porque la Corte Constitucional ordenó, usted lo decía al principio, pero se lo digo, una revisión extensiva e integral desde el año 2015. ¿Por qué el debate es eso? Porque se revisa anualmente. Entonces, en este momento, UNICEF, Naciones Unidas, están en este momento en las Secretarías de Educación y con rectores, haciendo talleres y haciendo preguntas, ¿para qué? Para que los manuales de convivencia, que se definen, repito, autónomamente por los colegios, con los padres de familia, con los rectores, sin el Ministerio de Educación, sean manuales que permitan que no haya discriminación en Colombia. En este momento, señora ministra, ¿en los colegios y escuelas de Colombia hay matoneo? Sin duda alguna, y las cifras son altísimas. Le digo, una de las últimas que nosotros tenemos, las tenemos en las pruebas a ver quinto, nosotros hacemos preguntas sobre el tema del matoneo. El 26% de los niños en Colombia señalan que han tenido agresiones físicas o verbales. Eso es matoneo. O por negros, o por gordos, o por vaguitos, o por homosexuales. O por feos, o porque es el más inteligente. Entonces, Colombia... Y la cuarta parte de los estudiantes en Colombia. Así es. Y de pronto hay un subregistro de esto. Nosotros en el Ministerio de Educación sí tenemos que velar para que los colegios sean un sitio de paz. Cada padre de familia que sabe que a su hijo lo han matoneado, o por ser gordo, o por ser flaco, porque es el mejor del curso, o porque no va al ritmo del curso, por cualquier razón, sabe el dolor y el sufrimiento que eso produce. El Ministerio de Educación sí tiene que velar para que no haya discriminación y considera que los manuales son una herramienta muy sana para esto. Pero de nuevo, Yamir, dentro de la autonomía del colegio, dentro de la autonomía de los padres de familia. Ahora, señora ministra, es que ese tipo de actitudes contra niños homosexuales, por ejemplo, provocaron el suicidio del niño. El suicidio del niño. Y supongo que uno no puede cruzarse de brazos cuando matan a un niño, o de esa manera lo conducen a morir. Y no es el único caso que tenemos. Es muy importante, Yamir, que en Colombia aprendamos a respetarnos. Eso quiere decir, tú eres distinto a mí, pero yo te respeto como tú eres. Tú no me impones lo que tú eres, yo no te impongo lo que yo soy, pero nos respetamos. El respeto es un valor democrático, el respeto es lo que nos enseñan nuestros padres que tenemos que tener con todas las personas. Y eso básicamente es lo que busca la sentencia de la Corte Constitucional. Y es que en Colombia nos podamos respetar a si la otra persona sea blanca, negra, gorda, flaquea, indígena, homosexual, heterosexual. Todos merecemos respeto en Colombia. Que es, entre otras cosas, señora ministra, pues el respeto a las minorías. Es que en Colombia el 10% de la población es negra y tiene tanto respeto o tantos derechos como los blancos. El 10% de la población es gay y tiene tantos derechos como los heterosexuales. El 10% de la población no es cristiana, ni católica ni cristiana, sino tiene otras religiones. Y tienen tanto derecho al respeto de su creencia como los católicos y cristianos, ¿no es cierto? Así es, y eso es lo que establece la Constitución en el artículo 13 y es que todos los colombianos somos iguales ante la ley. Y por eso, a mí es muy importante tomar todas las medidas necesarias para que los colegios sean un sitio de paz, un sitio de respeto, un sitio de igualdad y no un sitio de matoneo. ¿Y usted por qué cree, señora ministra, que usted es víctima en este momento de esta acción política contra el manual de convivencia que ordenó la Corte Constitucional inmediatamente después de la convención? Le pregunto, ministra, ¿por qué usted ahora es víctima de algo que ordenó la misma Corte Constitucional? Y yo creo que esto va mucho más allá y son dos visiones de país. Una visión de país que promueve la división, el odio, el rencor, la venganza y otra visión de país que busca el respeto, el amor, la comprensión, la igualdad de oportunidades. Y estas dos visiones se encuentran en un manual de convivencia, porque precisamente el manual de convivencia lo que busca es que haya respeto, oportunidades, autonomía de los padres de familia para decidir. Entonces creo que va mucho más allá de eso y lo importante es que Colombia pueda decidir si quiere un país en el que prime el respeto, la tolerancia, o si quiere que prime un país en donde haya odio. El señor Estasinturíba divulgó esta tarde un tuit, ¿te lo conoce? No, ¿cuál es? Aquí está. Mira lo bien está. Decir que no se nace mujer u hombre, sino que eso lo define la sociedad, es un abuso a los menores, un respeto a la autoridad y a la familia. ¿Quién ha dicho que no se nace mujer u hombre, sino que eso lo define la sociedad? No sé a qué hace referencia el expresidente Álvaro Uribe, pero sí creo que él hace parte de esa política de división, de odio, de irrespeto. Y lo más grave de eso, Yamit, que es lo que nos ha pasado en los últimos días, y es que han utilizado manipulaciones y engaños, de nuevo, como imprimir una revista de pornografía belga, que incluso los muñecos hablan en inglés para decir que es un manual y una cartilla. Yo espero que el señor presidente Álvaro Uribe no esté apoyando esta causa. Ministra, ¿y usted va a hacer algo sobre ese tema de la cartilla? ¿Es decir? ¿Va a hacer algo? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues hemos estado diciéndole, como no sabemos quién es la persona que comenzó con esta campaña de desinformación, no tenemos claro quién es, no podemos identificar, no podemos poner una denuncia penal. No tiene pie de imprenta, ni nada, ni nada, ni nada. ¿En dónde está circulando? Está circulando por todas las redes, pero ya hay impresos de la cartilla. Incluso hay otras también de Argentina y de Chile. Y todo es mentira, todo es engaño. Yo le pido, Yamit, a los padres de familia que no se dejen engañar. Ellos son autónomos, ustedes son autónomos para las creencias y los valores de sus hijos. Ahora, Ministra, usted hizo esta mañana una conferencia de prensa. ¿Para sostener qué cosas? Lo primero, Yamit, es que esas cartillas que estaban circulando y que decían que eran del Ministerio de Educación eran completamente falsas del Ministerio de Educación. Son revistas de pornografía. Lo segundo, para reafirmar que los manuales de convivencia son de autonomía, su creación y revisión son de autonomía de los colegios, de los padres de familia, de los rectores, de toda la comunidad educativa. Y lo tercero, de nuevo, para reafirmar que son los padres de familia quienes están encima de los valores y las creencias de sus hijos. Nadie más. Que, por favor, no se dejen desinformar. Ministra, ¿y de qué manera el Ministerio de Educación ha interpretado y ha transmitido la orden de la Corte Constitucional? A través de los talleres, nosotros quisimos reunirnos y rodearnos de expertos. Y por eso tomamos al PNUD, tomamos al Fondo de Poblaciones y tomamos a UNICEF, que son tres organismos internacionales que son los que nos están apoyando para hacer estos talleres en el territorio con las secretarías, que lo que hacen son, desarrollan talleres en donde se hacen preguntas para establecer y para generar reflexiones acerca de si los manuales de convivencia de cada colegio, que de nuevo se manejan autónomamente, tienen algún tipo de discriminación. ¿Y hasta este momento qué han hecho? Los talleres. Hasta ese momento lo que ha pasado es que se han hecho talleres en algunas regiones del país y tienen que acabar porque cada año se revisan los manuales de convivencia. Y lo que ordena la Corte es que no pueden tener discriminación. ¿Los manuales de convivencia de cada colegio? De cada colegio. ¿Y se van a seguir haciendo estas reuniones? Por supuesto. Nosotros tenemos que cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional y la manera como lo estamos cumpliendo son con talleres abiertos, públicos, en donde pueden entrar los rectores y eso se traslada al colegio. De nuevo, la decisión final está en manos de los colegios, de los padres de familia, de los rectores. ¿Los manuales de convivencia que hacen los colegios, señora ministra, no tienen ningún tipo de sugerencia del Ministerio de Educación? No tienen ningún tipo de sugerencia, pero sí tenemos en este momento estos talleres con Naciones Unidas que permitan establecer si hay algunos manuales de convivencia que tienen algún tipo de discriminación. Eso es todo. El Ministerio de Educación, por ley, no puede estar metido en los colegios en este tipo de temas porque ellos son autónomos y la autonomía de los colegios se respeta. Ahora, señora ministra, supongo a usted que le están viendo varios rectores de colegios de Colombia. ¿Quiere usted dirigirse a ellos y decirles qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo debe entenderse la ley? Los rectores y rectoras de colegios en Colombia, que además son personas extremadamente inteligentes, saben que tenemos que cumplir con el artículo 13 de la Constitución, que establece claramente que en Colombia no puede haber ningún tipo de discriminación por razones de sexo, de etnia, por razones de cultura, por razones de lengua, por razones de opinión política o por razones filosóficas. Y eso debe estar contenido en los manuales. Los rectores en Colombia saben que si hay un sitio de paz, son los colegios. Si los rectores o si un rector tiene una duda sobre el manual de convivencia de su plantel, ¿qué debe hacer? Acercarse a la Secretaría de Educación. De todas maneras, yo he abierto un email el día de hoy ante esta confusión que se llama dudas arroba ministerio mineeducacion.gov.co, lo repito, dudas arroba mineeducacion.gov.co, en donde nos pueden escribir los rectores, profesores, padres de familia y les contestamos directamente. Y hasta este momento, señor Amir, usted ha sentido que en general en los colegios hay dudas sobre en qué consiste la instrucción que dio la Corte Constitucional. Creo sobre todo, Yamir, que esta manipulación fue masiva. Ha confundido. Y ha confundido mucho. Y por eso yo quise personalmente salir hoy a explicar, como lo hago siempre poniéndole la cara al país. Y esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Por favor, no se dejen confundir. No hay ningún manual ni ninguna cartilla. Así el procurador diga lo contrario. Pienso que deben ser los que ellos imprimieron, si es que imprimieron, pero no hay ningún manual ni ninguna cartilla. Y ahora, señora ministra, los secretarios de Educación, tanto municipales como departamentales, ¿tienen instrucción sobre qué es lo que deben hacer? Con ellos, precisamente, es que estamos haciendo estos talleres para que sean ellos los que puedan transmitir también este conocimiento a los rectores. ¿De parte de ellos han expresado algún tipo de duda sobre el manual? No en este momento, pero yo creo que sí se ha generado mucha confusión. Así que tanto el viceministro como yo estaremos todos estos días viajando, reuniéndonos con secretarios y con rectores para dar claridad sobre el tema. Es muy importante que cada quien en Colombia se dedique a lo que tiene que hacer. Nosotros no podemos estar como ministerio, ni en los valores y creencias que deben inculcar los padres de familia, ni en las cosas autónomas que tienen que desarrollar los colegios. Nada de eso nos compete a nosotros como ministerio. Pero sí que se respete la Constitución y la ley, que es lo que nos ordenó la Corte Constitucional. A ver, señora ministra, la pregunta para nuestros televidentes tiene que ver con el tema, que inclusive le va a servir a usted de guía, como parte de guía. Ustedes han entendido claramente en qué consiste la orden que dio la Corte Constitucional y que acató la ministra de Educación sobre los manuales de convivencia a los escolares en Colombia. ¿Lo han entendido? Sí o no. Si no se ha entendido, pues hay que explicarlo. Hay que seguir repitiendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y la parte final de nuestra entrevista, ministro. Es un minuto. Una palabra. Educación. Igualdad de oportunidades. Una. Matoneo. Violencia. Derechos. Para todos. Homosexualidad. Igualdad. Negritud. Derechos. Estudiantes. Inteligentes. Rectores. Alma de educación. Procurador. Calumniador. Padres de familia. Valores. Gina Balodi. Igualdad de oportunidades. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias, Yamir. Vienen las noticias del día. El resultado de Sonderos saldrá al final de la emisión. En la visión central del noticiero CM.